Oiga, antes de continuar, déjeme decirle que la chinita Sandra Martínez, nuestra querida china, está enfermita, está indispuesta. Así que le mandamos un besito a la china que se recupere pronto para que esté con nosotros mañana. Por eso es que este estudio está tranquilo hoy día. Que venga pronto. La chinita no está. Hace falta. No tengo quien me rete por el pelo. No, no, no. No tiene quien jorobes. Yo tampoco tengo quien jorobes. Bueno, harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, más sabrosa y además cero gluten rápida, rendidora y económica. Eso es harina maíz sabrosa. Una sola harina. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Encendamos el micrófono, doctor. Él es especialista en derecho penal, un hombre muy conocido. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, estimado doctor? Dígame si me está escuchando bien. Como dicen en tierra y en la mía, perfecto y claro. Muy bien. Claro y con sol. Perfecto. Doctor Zambrano, ¿qué le parece si hablamos primero de la violencia y la inseguridad que está viviendo Guayaquil? Mi pregunta es, ¿podemos atribuirla solamente a la delincuencia organizada, al narcotráfico? Que yo diría sí, obedecen este tipo de acciones como crímenes, sicariato, posiblemente a esa relación. Pero no solamente es ese tipo de violencia. ¿Qué dice usted, doctor? A ver, mire, la delincuencia organizada es eso. Se trata de una estructura que tiene como objetivo cometer delitos. Eso es delincuencia organizada. Si ha habido delincuencia organizada, yo diría que tradicionalmente sí, desde la época de los años 20 en Estados Unidos. La época ya de Al Capone era delincuencia organizada. En los años 70, las cinco familias de Nueva York era delincuencia organizada. ¿Qué pasa en Ecuador? A ver, aunque a veces se dice que no hay que echarle la culpa al tema de la cantidad enorme de drogas. Pero es que cuando hablamos del tema de las drogas y en el caso de Ecuador, una violencia que nunca antes tuvimos, los que ya tenemos un buen tiempo corrido de vida, en estos primeros 20 días, en la llamada Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, son más o menos 80 muertos. Es impresionante la cantidad de muertos. Mediante actos de violencia le fajan 25 tiros, 30 casquillos quedan ahí. Entonces la gran pregunta es que ¿por qué se desbordó el tema primero? A ver, la primera economía mundial subterránea es el tráfico de armas. Ayer veía que se está tomando lo que debe haberse tomado como decisión ya hace algunos meses. Un control estricto en la frontera porque Perú tiene, hasta donde yo sé, libre importación de armas y entran las armas por la frontera con Perú. Y ahí va a haber un cordón de seguridad a cargo del ejército fundamentalmente. Me imagino que la policía también. Y eso es bueno reconocer que a un profesional, por lo menos en sus papeles de alta calidad, entrenado en tácticas antiterroristas, con formación en el FBI, etcétera, es el nuevo comandante general de la policía. Para él es un reto enorme enfrentar un problema como el que le toca hoy. Ese es un tema de la gran cantidad de armas porque si usted ve a un joven, joven, a barrar a tiros a otro en Durán, la policía está allí presente. Las 200 personas ahí al momento de los hechos y el tipo se regresa y se da el lujo en medio de la policía a rematarlo, corre y deja botado un arma de asalto. Utilizan rifles AK-47, M-15, etcétera. O sea, ¿qué es lo que hay allí? Definitivamente no hay control de armas. En la playita de esta semana pasó. En un día tres muertos y otro día cinco. Claro, doctor, pero esto tiene que ver claramente, sí, con sicariato. Y uno puede colegir que estas armas, como usted las señala, de alta gama, por llamarlas de alguna forma, son proporcionadas por los narcotraficantes. Pero también hay otro tipo de violencia porque no han dejado, bueno, se han multiplicado los asaltos, los robos, los estruches y cada vez con más rasgos de violencia, ¿no? Claro, porque es que la delincuencia organizada está bien aperfechada de armas, primero. Ahora, la disputa de territorio, la primera economía mundial es el tráfico de armas en el mundo. Mueve alrededor de, para tener la idea, 800 billones de dólares, 800 mil millones de dólares es lo que mueve la economía de las armas en el mundo. Y la segunda economía, por eso, Ecuador, penosamente, estamos nosotros en una trinciera mortal. Porque la segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales, que mueve alrededor de 500 mil millones de dólares por año. Ecuador es la autopista de la cocaína, como dice la BBC de Londres. Ayer veía incluso un reportaje y un avance de investigación. Se dice que hay 3.000 ciudadanos de raza albanesa en Ecuador, de nacionalidad albanesa. 3.000, yo no sé qué hacen tanto albanés. Y son identificados con la mafia europea nueva, no es la mafia italiana, básicamente es la mafia albanesa o la mafia rusa. Los jerarcas, porque los que vienen acá son los cancerberos del infierno. Los jerarcas, ¿a dónde viven? Viven en Dubaitos, imagínese usted. Y esas mafias albanesas están en Ecuador. Por ejemplo, esas mafias mataron a 25 tiros, ahí con el cuento de llevarle flores, nos rajaron a tiros, ya otros mataron hace poco. ¿Qué es lo que hay? No hay consumo migratorio tampoco allí. Entonces, fíjese, el tema es complejo, preocupante y real. Porque 200 toneladas de cocaína en el año 2021, hoy ya llevamos como 50, 60. Miren, ¿cuánto significa 210 toneladas? 25 millones cuesta en Estados Unidos, 60 millones en Europa. A un promedio son más de 8 mil millones de dólares que cuesta esa cocaína. Y yo hago una pregunta, y los narcos van a estar tranquilos. Eso es el 10, 20% de la droga que se fue. Se fueron 800 toneladas de cocaína por Ecuador. Eso explica en buena medida este nivel. En buena medida, claro. Doctor, sí, pero eso quiere decir, todo nos lleva a que posiblemente donde más tiene que fortalecerse el trabajo de la Policía Nacional es en inteligencia. No solamente en incrementar el número de policías, sino en inteligencia. Porque sin haberlo visto yo, porque yo no vivo en las instalaciones policiales, yo supongo que habrá casos que se están investigando y tienen que interrumpirse en el camino porque aparecieron otros, como cuando usted presenta carpetas para buscar empleo, van unas encima de otras. Lo que va saliendo nuevo, urgente, se sobrepone sobre otros casos y no terminan las investigaciones. Entonces, donde debe fortalecerse la policía es en inteligencia y ahí es donde debe trabajar el gobierno. Bueno, sin duda. Y además, en un tema complejo como este, es importante. Ecuador tuvo un acuerdo de cooperación. Olvidémonos por un momento de la base de Manta, que yo creo que fue un error histórico haberla sacado, pero ya es una realidad. Con la Constitución no se puede reinstalarla. Pero Ecuador tenía el apoyo, tuvo el apoyo logístico de la policía y la DEA de Estados Unidos que trabaja en el tema de drogas. Ese apoyo tiene que fortalecerse porque la DEA hacía labor conjunta con la policía en puertos, aeropuertos y algo muy importante, en la quema de la droga. Cuesta demasiado dinero. ¿Quién supervisa la quema de la droga? No lo sabemos. Como yo digo, hay que controlar a los controladores. Y un tema, una decisión importante que no se ha consolidado aún, pero está resuelto, es el decreto que dispone algo que había comentado alguna vez con usted también. La necesidad es que sea escaneada toda la carga en puertos y aeropuertos. Tanto la carga que llega como la carga que se va. Porque en la carga que llega vienen las armas y en la que se va, se va la droga. O sea, tiene que haber un control. Y ahí me parece que está bien que no sean 8.000 cámaras, que sean 20.000 las que quieran, 24, 7, 30. Permanentemente las cámaras instaladas en puertos y aeropuertos con todos los equipos que usted quiera de tecnología, 500 pantallas gigantes viendo qué es lo que pasa en puertos y aeropuertos. Porque es la zona de salida y de entrada. Salida de la droga y de entrada de la arma. De manera que hay concuerdo con usted. Tiene que haber una labor de inteligencia. Y si están fallando los sectores, la policía tiene equipos de élite, la UNASE, el GUIRI, que sabemos que son muy eficientes en su área de trabajo. Pero si está faltando, hay que fortalecer esos sectores donde falta la labor operativa real. Porque si hay elementos, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si el elemento no es satisfactorio, tiene que ser depurado. Ejemplo histórico, la policía de Nueva York, en los años 70, era la policía más corrupta del mundo. Primero, Giuliani fue el fiscal que descabezó las cinco familias en los años 84, 86, con Ale Rico. Y luego, él es por dos periodos alcalde de Nueva York. ¿Qué hizo? Teniendo la experiencia que había, que incluso la policía de Nueva York se había convertido en sicarios de la mafia, de la familia, descabezó a la policía, la reestructuró totalmente y creó una policía técnica, muy operativa, y hoy día con un nivel muy lejano del tema de la corrupción. Entonces, hay que reestructurar los mandos operativos, los mandos de inteligencia, pienso que sí, y bueno que haya un profesional hoy, frente al tema de la policía, porque tiene un reto histórico y no puede decir porque no estaba preparado para esto. Está preparado para esto. Claro, doctor. Debe contar con todo el apoyo que le pueda dar el gobierno y todo lo que se necesita. Doctor, nosotros suponemos, o por lo menos estamos informados de que la policía sí tiene equipos, tecnología suficiente, como por ejemplo, para interceptar comunicaciones, ¿no? Y me refiero no a la de los ciudadanos comunes, a los que no tenemos nada que ver con temas relacionados con este tipo de delitos terribles, pero sí, por ejemplo, las comunicaciones desde la cárcel. Sigo yo preguntándome cómo es que, hasta hoy día, no se puede ni siquiera bloquear la comunicación desde la cárcel. Entonces, yo no sé, pero hay por ahí un espacio negro que debe ser identificado, ¿no? Y este es un trabajo que también le corresponde a inteligencia. Es más, ni siquiera tengo claro, doctor, y usted me puede dar luces, si la inteligencia de la policía y la del Estado, como le llaman a esta institución, bueno, ¿tienen alguna conexión? ¿Tienen buena comunicación? ¿Hay intercambio de información? ¿O no? Bueno, ahí se debe desarrollar lo que llaman, como el coronel Pazmiño, que sabe mucho, temas de tareas, de fuerzas de tareas conjuntas, en labor de inteligencia, para cruzar información totalmente de acuerdo. El tema de la cárcel es el mejor ejemplo, entre comillas, de la ineficiencia operativa de la Policía Nacional, porque incluso se le encargó lo que habíamos comentado con usted y con otras personas más, el control absoluto de la cárcel. Y el control absoluto significaba, uno, sacar las armas que están en la cárcel, que están hasta enterradas en los pasillos, en los bajos, en los baños, etcétera. En segundo lugar, identificados los líderes, que no son tantos, tendrían que ser aislados. La cárcel La Roca ya tenía capacidad para 100 y no creo que sean 100 en el país. En tercer lugar, tiene que cortarle la extorsión de las que viven en la cárcel, porque si usted calcula 10 mil presos a 200 dólares, son 2 millones de dólares por mes al año 24. Fernando Carrió es un experto de Quito que es un gran sociólogo y sabe mucho y un profesor muy serio. Él estima que la cárcel se nutre alrededor de 120 millones de dólares por año. Eso es delincuencia organizada, claro, y eso corrompe también porque en la cárcel se maneja sicariato, tráfico de armas, se maneja robo de vehículos, extorsión a personas. Es decir, la delincuencia organizada está también ensamblada dentro de la estructura carcelaria y allí la policía ha sido absolutamente ineficiente. Entonces, tiene que mejorar allí la capacidad de intervención dentro de las cárceles y no, por muy importante que sea el trabajo que lo hace Nelsa Curbelo con la mejor de las buenas intenciones, es muy complejo porque ella dice no es lo mismo tratar con delincuentes juveniles que tratar con una delincuencia organizada en la cárcel. Ella apunta que el problema más serio es el tema de la existencia de armas. ¿Por qué tienen tecnología, tienen drones? ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero y ese dinero sirve para corromper. Hay que ser muy puntuales. Doctor, una cosa breve, una cosa muy puntual antes de darle paso ya a Noris, ni siquiera sabemos los ecuatorianos, bueno, sabemos que la policía tiene sus unidades de inteligencia, el ejército también, la marina también, la fuerza aérea también, no sabemos si se complementan, si se cruzan información, si están articuladas las unidades de inteligencia de las fuerzas armadas de la policía, que sería ideal, ¿no? Bueno, pero de eso hablaremos en algún otro rato porque tenemos que hablar también con Noris del uso progresivo de la fuerza. Noris, por favor. Doctor, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Antes de entrar a ese tema quería hacerle una consulta a partir de uno de los comentarios que hizo al inicio de la entrevista sobre el retiro de la base militar de Manta, poniendo en consideración que, por ejemplo, Colombia tiene aproximadamente ocho bases militares y sigue siendo una potencia, por decirlo de alguna u otra manera, en el tema del narcotráfico. ¿Eso realmente, el retiro de la base de Manta en Ecuador realmente ha hecho una gran diferencia teniendo en consideración lo que pasa en el país vecino? A ver, pero yo le doy una respuesta. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo con las ocho bases y Ecuador es el principal exportador de cocaína de América Latina. Entonces, a ver, en Colombia ¿qué es lo que pasa? Que ya la droga no sale por los puertos y aeropuertos, la droga sale por Ecuador porque desaparecieron los grandes carteles colombianos, los carteles de Cali, de Medellín, los carteles del Norte, del Valle, etcétera y Colombia hay alrededor de 500 carteles hormigas. Es muy complejo y entonces ya no sale la droga desde Colombia pero sale desde Ecuador y en Manta después de poco tiempo de salir la base aérea una tonelada de cocaína había en la base aérea de la, en la base de la fuerza aérea. Usted, una tonelada que cuesta 60 millones de dólares en Europa es difícil creer que un sargento o un cabo hayan sido los dueños de esa cocaína primero. Lo otro está en el caso contra el Chapo Guzmán en Nueva York que se descubrió entre otras cosas que un capitán del ejército Telmo Castro del ejército ecuatoriano era el cancerbero de los inentes de la cocaína ¿por qué? Porque él transportaba en camiones del ejército ecuatoriano cientos de toneladas de cocaína a los puertos de Guayaquil para que de aquí se dispare la cocaína. El tema es complejo porque 100 dólares por kilo 100 mil dólares por tonelada un millón de dólares por 10 toneladas 10 millones de dólares por 100 toneladas y ese dinero se lo llevaba solamente el capitán Telmo Castro o había delincuencia organizada también. El tema es bastante complejo pero hay que tomar las riendas por allí la labor concuerdo que la labor de inteligencia tiene que ser usada porque la marina nuestra llamada marina de guerra tiene o no personal suficiente tiene o no lancha suficiente ¿por qué no hace control con la cantidad de droga que sale por manta o por todo el perfil costanero que significa la ruta del espondilo Santa Elena Montañita son zonas de salida de droga ¿por qué? Por eso Santa Elena tiene una gran cantidad incluso hoy de nivel de violencia de sicariato de ajuste de cuentas está fallando inteligencia naval también falla inteligencia naval doctor Sembrano entonces lo que usted plantea es que debe existir un trabajo en conjunto bueno que también se lo he dicho aquí un trabajo en conjunto de todos los actores de inteligencia de las distintas fuerzas y el Estado para que realmente se plantea un plan estratégico que combata y repela al narcotráfico y a la delincuencia organizada de manera efectiva porque si no son como acciones muy aisladas y no y ellos están más organizados que nosotros como país mire pasa así y mire yo dije hace un momento he leído que hay tres mil ciudadanos albaneses en Ecuador ¿qué hacen los albaneses en Ecuador? esto es el encuentro organizado europeo que es la que vino a reemplazar a la mafia italiana ¿qué pasa ahí? con toda la inmigración ¿cómo es que ingresan al país? no hay seguimiento hay concuerdos con lo que decía el licenciado general pero si es fácil saber a dónde van qué teléfonos tienen y poder escuchar las llamadas autorizadas por un juez pero por supuesto ¿por qué? ¿qué viene a hacer un ciudadano albanés al Ecuador? no sabemos lo único que sabemos es que se están matando aquí también y pertenecen a este momento a la mafia europea más dura que hay en el tema de tráfico de drogas ilegales y escogen como base de trabajo Ecuador doctor Zambrano que se volvió la ciudad más peligrosa del país doctor Zambrano en otro tema que también es importante la ministra de gobierno ayer hizo unas declaraciones y dijo que si la asamblea no aprueba el proyecto de ley el gobierno nacional en conjunto con las fuerzas armadas no se encuentran en igualdad de condiciones para enfrentar a la delincuencia organizada y al narcotráfico la pregunta es realmente doctor no existen leyes en este momento que permitan tomar decisiones firmes y estratégicas al gobierno para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada porque si no vamos a estar a la espera de un proceso que tiene que darse a cabo en la asamblea mire para empezar nuevamente el gobierno como institución acude al discurso de que faltan leyes en el país no faltan leyes este es un país que tiene una inflación punitiva enorme pero en el tema específico del uso racional progresivo de la fuerza un propio código orgánico de la función judicial que dice que hay que acudir a las fuentes del derecho a la doctrina a la jurisprudencia y yo le voy a recordar a la señora ministra y ella debe saberlo en mayo el 5 de mayo de este año 2021 perdón hay una resolución de la sentencia precedente vinculante de la corte constitucional 3320 donde la corte hace un análisis corte constitucional ecuatoriana del tema del uso racional del uso progresivo de la fuerza y como un buen criterio dice el estado se ve abocado a tener que los agentes del orden actuar en determinadas circunstancias para salvaguardar incluso la vida de terceros y allí menciona es interesante la misma Cruz Roja Internacional dice que está permitido el uso progresivo de la fuerza pero hay que desarrollar en qué circunstancias o en qué criterio por eso dice la corte constitucional es tarea del propio gobierno a sus fuerzas de seguridad fuerzas armadas y policiales adiestarlas correctamente en el uso racional de la fuerza recordemos estos días en Estados Unidos el uso excesivo de la fuerza en el caso del ciudadano Floyd a él lo matan porque le aplican una suerte de apista con la rodilla en el cuello miren la corte los criterios están allí el criterio de legalidad significa que el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo mira antes teníamos la legítima defensa y hoy tenemos el uso progresivo de la fuerza la absoluta necesidad que dice el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida un medio puede ser el alto un medio podría ser momento dado causar lesiones menores la proporcionalidad los medios y el método empleado deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente así los agentes deben aplicar un criterio de uso diferencial y progresivo de la fuerza determinando el grado de cooperación resistencia o agresión de parte del sujeto cuando hablamos de proporcionalidad se debe considerar lo aplicado por la corte interamericana de derechos humanos intensidad y peligrosidad de la amenaza formas de proceder del individuo las condiciones del entorno los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica el año 2007 la corte interamericana de derechos humanos condenó al Ecuador en el caso Zambrano Vélez y otros por un uso desproporcionado de la fuerza era momento de fuerza tarea conjunta el ejército ecuatoriano a propósito de la lucha contra la delincuencia abatió a tres sujetos la explicación es que tenían antecedentes y que habían actuado en legítima defensa la corte interamericana condenó al Ecuador porque no hubo legítima defensa ni el hecho de los antecedentes tampoco legitimada la muerte y en el caso específico que en estos días concita una gran preocupación hay que mirar con objetividad yo he visto hasta las láminas son doce disparos uno solo es diagonal los otros disparos son por la espalda en qué circunstancias cuando corría cuando guía es uso proporcional de la fuerza cuando ya no hay peligro alguno y están huyendo a barrajar los doce disparos además yo he visto he escuchado la versión del policía del abogado de la fiscalía y él habla de una tercera persona que dice que lo habría amenazado con un arma y hay un video suficiente y esta tercera persona no aparece doctor en función en función a este tema específico del cabo el medio que ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a él y a su defensor y todo lo que ha generado alrededor de este tema y la opinión pública en donde comunicadores hemos hemos opinado y autoridades de gobierno también es importante tener claro la situación específica porque este es un hecho el caso del cabo el medio es un hecho en particular que lo debe juzgar las autoridades competentes pero en el contexto en el que estamos como país los ciudadanos enardecidos hastiados opinamos y consideramos muchas veces que es correcto atentar contra la vida de una persona más allá de que sea delincuente y todo se ha dicho mucho ok cuando el delincuente se acerca a mí y me va a robar o me va a matar ayer un periodista informó en la noche que fue víctima de delincuencia y lo apuntaron con un cuchillo en el cuello yo también estoy riesgo de mi vida porque ahí no se considera pero este caso específico del cabo Olmedo no puede dar paso a avalar ciertas acciones de exceso de uso de la fuerza de las instituciones de poder como son la policía nacional en otras instancias o sea esto que estamos diciendo ahorita está bien le pegó 12 disparos que bueno serán las autoridades las que digan si pasó o no pasó le pegó los 12 disparos y está bien porque es un delincuente hoy lo que vemos como correcto mañana no puede ser usado en nuestra contra en una marcha salgo a la calle me ven que tengo tatuajes y dicen ah este es una delincuente porque se parece a alguien que escribieron a la vuelta que iba robando tiene toda razón de paso le digo ya yo sé que estamos al final yo tengo tres tatuajes así que usted es mi equipo a ver que son muy famosos además cuando yo andaba en moto escribí mis tatuajes mire más allá de la pequeña broma es cierto justamente por eso dice la corte constitucional tiene que ser debidamente educada también las fuerzas de seguridad para el uso racional pero pero en este caso hay un hay un incentivo muy importante que va a de alguna forma alimentar la actuación de la policía que es la decisión que tiene el gobierno más allá de que le confirmen o no la condena hay una gran presión mediática para que no pero ya hay la decisión del presidente de indultarlo el indulto es un perdón no borra el delito pero borra la pena entonces mire esto para para la policía es formidable que el propio presidente de la república diga si un policía cuenta circunstancia yo puedo llorar entonces eso es algo a la policía bien muchas gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel él es especialista en derechos penal y nos ha acompañado esta mañana en un café con JJ un buen día doctor muy amable gracias doctor a ambos a ambos muy agradecido gracias como siempre usted ordena es el capitán de la mañana muy buenos días gracias nuevamente